La Policía Nacional a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Cesar viene realizando planes de control encaminados a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es así como en las últimas horas, unidades del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio realizaron la captura de un hombre por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado en concurso homogéneo. En planes de registro de identificación a personas en el sector de Altos de Pimienta en Valledupar, unidades de protección al turismo y patrimonio realizaron la captura de un ciudadano identificado como Félix Agustín Ramírez, de 70 años, natural de Manaure, Balcón del Cesar, quien le figura una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado en concurso homogéneo emanada por el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. El detenido señaló de agredir sexualmente a un niño que dejaban a su cuidado en ocasiones siendo presentado ante la autoridad solicitante y en audiencia fue cobijado con medio aseguramiento en centro carcelario.